de frente a ustedes, el oficialismo. ¿Cómo van las reuniones con el Ejecutivo? Mañana tienen una reunión con el presidente Martín Vizcarra, han hecho públicos en varias oportunidades que las relaciones no son las mejores, que no se reúnen con el mandatario. ¿Qué expectativas tienen el día de mañana? Nosotros tenemos la mejor intención, Tatiana, pero también requerimos la predisposición de ambas partes para poder llegar a un feliz término, para que esta reunión tenga conclusiones claras que lo mejor para el país es trabajar sobre las políticas públicas, tener una articulación permanente con el Ejecutivo, porque juntos hemos salido elegidos tanto la plancha presidencial como el Congreso de la República, y nuestro electorado y el país nos ha encargado de hacer un trabajo articulado, un trabajo que vaya en favor de fortalecer sobre todo los proyectos de ley que han ingresado del Ejecutivo al Congreso de la República, servir como vocero y, por supuesto, trabajar en las políticas públicas que está impulsando el gobierno del presidente Vizcarra, sobre todo en lo que es lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, que es uno de los ejes principales de nuestro gobierno. ¿Ven esa predisposición del presidente Vizcarra en mejorar la relación con ustedes? Bueno, esa es la muestra que nos ha dado Tatiana, porque inclusive ha aceptado una reunión a solas con la bancada, y posteriormente nos vamos a reunir con su gabinete para entrar más a los temas de fondo que nosotros consideramos que son prioritarios y para evitar algunos desencuentros que han existido que, por una falta de coordinación y comunicación fluida que debería existir, lamentablemente hemos terminado a veces apareciendo como que estaríamos confrontados, pero eso, yo tengo la convicción de que el día de mañana lo vamos a superar. Bueno, mejorar las relaciones con el presidente Martín Vizcarra, con el Ejecutivo en concreto, ¿condiciona la salida de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros? Bueno, nosotros le hemos hecho llegar nuestra postura al presidente de la República sobre el desempeño del premier Villanueva, sin embargo, no vamos a tocar este tema el día de mañana porque queremos abordar los temas de fondo, Tatiana, y el presidente tomará en su momento su decisión porque su prerrogativa presidencial sí le renueva la confianza al señor Villanueva o no le renueva, eso nosotros lo vamos a respetar, nuestra postura ya es conocida, mañana no vamos a tocar el tema para no entorpecer la reunión que vamos a realizar con el presidente porque tenemos el mejor ánimo de que esta reunión va a ser una reunión fructífera y que va a tener resultados positivos para el país. Bueno, ojalá que así sea, porque si hay buenos consensos, se logran buenos acuerdos y al final beneficiado es el país. Ojalá que todo salga bien. Congresista Meléndez, gracias por esa comunicación.